Es decir, ácido clorhídrico, el carbonato de calcio se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Carbonato de calcio. Ácido clorhídrico. Dice que se forma. Cloruro de calcio. El calcio tiene valencia 2. Y el cloro 1. Dióxido de carbono. Carbono con dos oxígenos y agua. Dice, ajustala. Lo intentamos así, así. ¿Pon la cuenta a la vieja o qué? Voy a intentarlo. Vamos a ajusta ya, ¿eh? Calcio, calcio. Carbono, carbono. Oxígeno 3, oxígeno 3. Hidrógeno. Nada, poner un 2 aquí. Porque con el 2 aquí, tiene dos hidrógenos de aquí y dos cloros de aquí. Y ya está ajusta. ¿Vale? Pero si le pones el 2, hay dos hidrógenos de aquí. Dos hidrógenos aquí y dos aquí. Pero si pones 1, bueno, porque aquí es un 1. Y ya esto me sirve y ya de camino ya tengo el cloro ajustado, porque aquí hay 2. Calcio 1, carbono 1. ¿Pero tú podrías poner un 2 delante del cloro en el cloro en el cloro? No, no. No. Pero van en la molécula entera. Por la molécula no se puede partir. Ajusta. Dice, ¿qué masa de carbonato de calcio reacciona con 2 litros de ácido colorírico? Tres molars. Dos litros de ácido colorírico. Tres molars, ¿cuántos moles tiene? El número de moles es la molaridad por el volumen. Seis moles. Tiene 6 moles de ácido colorírico. Entonces te preguntan, ¿qué masa de carbonato de calcio? Vamos a ver. Yo tengo 6 moles de ácido colorírico. Para convertirlo en moles de carbonato de calcio, yo sé que 2 moles de ácido colorírico, los tengo por abajo, para que se simplifiquen con esto, reaccionan con un mol de carbonato de calcio. Y ahora para calcular la masa de carbonato de calcio, yo digo que un mol de carbonato de calcio son, no sé cuántos gramos. ¿Cuánto es? El calcio es 40,08, más el carbono, que es 12 de toda la vida, más el oxígeno, que es 16, por 3, 100, 100, 100 gramos un mol. Entonces con una cuenta nada más te sale todo. Podría haber hecho un par de reglas de 3, pero está de moda hacerlo así. Que te digo que es moda. C entre 2, 3%, 300 gramos. 300 gramos de, hemos dicho que es carbonato de calcio. Pregunta, ¿qué volumen ocupará el dióxido de carbono obtenido a 20 grado y una atmósfera de presión? Toma ya. Correcto. Me dice, ¿qué volumen ocupa el dióxido de carbono obtenido? Obtenido, claro. Tengo que recordar al apartado anterior que son 6 moles de ácido colérico. 6 moles de ácido colérico. Y me piden el CO2 obtenido a 20 grado y una atmósfera. De presión. Entonces. Primero tengo que calcular los moles de CO2. Entonces yo digo, vamos a ver. Tengo 6 moles de ácido colérico. Y 2 moles de ácido clorhídrico. Me van a dar 1 mol de CO2. 2, 1. Voy a tener al final 6, entre 2, 3 moles de CO2. Y esos moles los meto en la formulita de esta de, ¿cómo era? Presión, 1 atmósfera. Volumen. Es lo que quiero calcular. Número de moles es 3. R es la constante 0,082. Y la temperatura es 20. 283 más 20 es 293. Y de ahí me sale el volumen en litro. Que sería. Una constante R. 72,078 litros. Y así.